¡Hola! ¿Qué tal? Este es otro video de Halloween ¿Qué les parece? Para aquellos que no lo sepan Mi nombre es Karina y el canal se llama Karipan como aparece aquí abajo Ahora bien Vamos a empezar a hablar Sobre qué trata el video El video es como ya ven Otro video de Halloween Y este va a ser el de Maléfica Maleficent O The Mister of Evil La Dama del Mal Porque ahora parece que Disney va a ser una película En vez de la visión De la princesa De la visión de la villana La mala De la película En este caso De las princesas de Disney Y bueno Ya había sacado Maléfica Hace unos años Y este año volvió a sacar El 18 Viernes Lo estoy grabando Antes Se estrena la película Pero voy a publicar el video El domingo 20 Para que el que hayan visto Puedan ver Si quieren vitrifrosarse De Maléfica Este año Los cuernos Que van a ver El final Los hicimos Corina y yo Más que todo Corina En su mayoría Nunca Yo solamente Yo le doy unas cositas Porque Corina es la De manualidades Yay Y la del cabello Yo soy la de El maquillaje Entonces Diciendo esto Y que esta vez Es como Según los trailers Que se va a casar La otra se quiere casar Aurora Y bueno Ya La quieren sacar De lado Así como Ok ya la cuidaste Chao chao Pero bueno Y ahí empieza La guerra De Troya La guerra De Maleficence Con la otra Bruja Que creo que va a ser La mala de la película Y no Maleficence Ahora bien Vamos a empezar Como siempre Cara lavada Preparándonos el rostro Y a empezar A hacer el maquillaje Que esta vez Creo Que va a ser fácil Lo más complicado Puede ser Hacer el Lo que Los cortes Que tiene aquí En el pómulo Porque además Si no sé Si han visto Un video Que trataré De dejárselos por aquí Ella le pone En prótesis Para que sea Cortante Dicho esto Vamos a empezar Con el maquillaje Aquí están Los primer Que vamos a usar hoy Que es el De Potions Age Shadow Primer De Urban Decay Y el primer Infalible De L'Oreal Una vez que nos aplicamos En el rostro Vamos a proceder A la base Ya que esto es un maquillaje De una persona normal No nos vamos a pintar Con agua color Sino que vamos a hacer Nuestra base normal Una base cubriente Porque estamos tratando De un maquillaje De cine Y normalmente Suelen estar Sin imperfecciones A menos que quieran Las imperfecciones Para denotar algo Entonces aplicamos Base Yo estoy aplicando La de Fenty Y una que no puse En pantalla Este Que es la Just Pichy De Too Faced Y después Paso al corrector En las zonas Que queremos iluminar Que es Y tapar Ojeras En donde Las ojeras La frente Nariz La barbilla Y yo pongo Debajo de mi nariz Para evitar Las rojeces Recuerden Arrastrar la base Hasta el cuello Bueno Como ven Va a ser Un maquillaje Natural O sea Como lo podríamos Hacer día a día O cuando queremos Ir a un evento O sea Deja una boda Etcétera Y eso es lo que vamos a hacer Difuminamos Con pequeños golpecitos Igual que hicimos la base Vamos a hacer El corrector Una vez que tengamos Aplicado todo eso Y difuminado Voy a proceder A usar Polvo Y Este Debo estar Haciendo cosas Porque mira El gato Nos anda viendo Como cara loca Así Eustaquio Bueno Voy a echar polvo Y bastante Porque este nos va a ayudar A que se matifique Y además A después A trabajar Voy a echar Un primer De rostro Para que Se adhiera Bastante El polvo A la piel Y después voy a echar Otra capa De polvo Que no se ve Pero me la eché Y ahora vamos a hacer Las cejas Maléfica Tiene unas cejas Naturales Y lo que más resalta De las cejas Es la esquina O sea La parte Punteaguda Que van a ver Que voy a trabajar Ahí en un momento Ahí Es lo que más Se le marca Que tiene como Una Literalmente Una esquina Como si Estuviéramos Trabajando Con el pómulo Y termina En pico Así O sea El pico De las cejas Exacto Y lo que hago Es rellenar Y difuminar Hasta tener Las cejas Parecidas A la foto Que estoy viendo De Maléfica Una vez que tengamos Las cejas Listas Y como La foto Vamos a pasar A los ojos Porque quiero hacer Primero todo el maquillaje De rostro Y que es natural Para que no se me olvide Porque normalmente En este tipo de maquillaje Si tengo un paso adicional Se me suele olvidar algo Entonces voy a hacer Primero Las cosas Del ojo El rostro Para que no se me olvide Ahora Como ven Puse primero Un color de transición Después paso A oscurecer Voy a hacer Todo el look mate Porque Ella no tiene Ningún brillo Y tiene este look Así Parecido Y no exactamente igual Creo que está más clarito Pero bueno Es una reinterpretación Mía Este maquillaje Que es como Un difuminado Un semi Cut crease Difuminado Entonces lo que vamos a Oscurecer es la esquina Externa del ojo Y arrastrarlo Por la cuenca Hacia adelante Y vamos a Oscurecer Difuminar Hasta que sea necesario Una vez que tengamos esto Voy a eliminar Con un papel Que van a ver Este Como el exceso De polvo Que me haya podido Caer en el párpado móvil Donde quiero poner El color claro Que en este caso Va a ser como Una especie de Color crema Mate Que lo voy a aplicar Con el dedo Para que sea más intenso Aunque con la broca También apliquen Intensidad Aquí decía que iba a llorar No tormenta El clima El del clima No está claro Con el dedo Con la brocha También aplica El producto Bastante intenso Pero Como les digo Lo que quería ver Aplicarlo Y después voy a difuminarlo Agarrando producto Ahora voy a agarrar Este tono marroncito Que casi no se ve Pero después se va a ver Porque lo voy a usar En el párpado inferior Y lo voy a aplicar Para la transición Entre el blanco Y el marrón Más oscuro Para que quede más útil Como pueden apreciar Lo aplico el producto Difumino Aplico el producto Vuelvo a aplicar El color más oscuro Aquí es como Ustedes quieran Que quede difuminado Y por eso tienen que ir Como que de atrás Hacia adelante Aplicar un color Aplicar otro Aquí más o menos Les voy a mostrar Cómo hice yo Cómo Se los dejo Para que vean Que no es como Aplico el color Y ya está Bueno A veces tenemos que corregir Y de esta forma Hacemos la corrección Esto que aquí Lo pueden ver mejor Fue el color que usé Para la transición De arriba Y aquí lo voy a usar Para la transición Entre mi piel Este marrón Y el marrón Más oscuro Que puse En la esquina externa En el párpado De arriba Entonces lo que voy a hacer Es una línea Como bastante crucecita Y después aplico este En el cual Es lo que voy a hacer Como el corte del ojo Hacia afuera Etcétera Y lo voy a arrastrar Hacia adentro Una vez que terminemos Este proceso Que es como que Aplicar producto Y después difuminar Para que quede exactamente Como difuminado Como la parte externa Por eso es que Agarré una brocha Más fluffy Con más pelitos Para ir difuminando E integrando el maquillaje Es eso Ahora Vamos con la máscara De pestañas Voy a estar usando Estas dos Porque una me da volumen Y la otra me las alarga Aunque vamos a usar Máscaras pestañas Pero Quería ese efecto Ya que Una de las características De Maleficence O malefica Es que Tiene bastantes Pestañas postizas Entonces Una vez que tengamos Terminada La puesta De la máscara De pestañas Vamos a aplicar Las pestañas postizas Que voy a poner Estas Que son bastante potentes Como pueden ver Una vez que las tengamos Aplicadas Pasamos a los labios Bueno Disculpen Vamos a iluminar Con el blanco Que había hecho La esquina interna Solamente para Abrir Aperturar los ojos Ahora Vamos a los labios Que estoy tratando De imitar Los labios Que tiene Angelina Jolie Sí Angelina Jolie En el maquillaje De Malefica Que básicamente No tiene pico Sino que es así Como lo ven Bastante natural Si ven Ahora les voy a dejar Como pueden ver En la foto Ahora voy a pasar A hacer Nuestro famoso Pómulo Y lo que vamos Es hacer Como líneas cortantes Aquí una línea Después cortamos Hacia abajo Y después Hacia arriba Y después Más adelante Este fue el mejor El lado que mejor Me salió Por eso les pongo Más cantidad de este Pero también les voy Mostrando Como voy avanzando En el otro lado O como voy corrigiendo Porque aquí Queda muy atrás Entonces Esto es que nos ayuda El polvo que hemos aplicado Anteriormente A borrar Y después Lo vamos a eliminar Y marcar mejor El contorno Ahí estoy eliminando El exceso de producto Que teníamos del polvo Y ahí estoy tratando De infuminar Tanto con la brocha Como con el dedo Aquí vamos Con un gris Porque ya tiene Es oscuro O sea es un claro Oscuro Entonces estoy jugando Con los tonos De marrón y gris Para eso Este lado El otro Perdón Quedó más oscuro Y después van a ver Cómo voy a eliminar Esa Esa parte oscura Pero este me quedó Bastante bien Así que por eso Es que le quiero Marcar esto Aquí ya estamos Creando la sombra Porque no es solamente Marcar la línea Como se ve Que es como Tres líneas rectas Y la de abajo Que vamos hacia La barbilla Sino que también Hay que sombrar Por el medio Aquí es cuando He decidido eliminar Igual si quieren Le pueden echar Un poco De Igual aquí Trato con este Tono Seguir eliminando Y bajándole la intensidad A este lado Pero bueno Eso es Lo que estamos tratando Es de difuminar Marcar más claro Aquí como ven No estoy tratando De difuminar Sino que marcar La diferencia Entre lo iluminado Que me puede dar El blanco Con lo negro Y aquí estoy también Tratando de Hundir más Ese lado Con el color claro Y después difumino Porque queda así como Este Polvoriento Y no me gustaba Aquí estoy haciendo La nariz Para definirla más Tipo la de maléfica Y listo Y listo En cuanto a Lo de bronceador Contorno Que necesitamos Ya contorneamos Las pómulas Y la nariz Ahora vamos a iluminar Las partes altas Del rostro Que como ven Es la nariz El arco De las cejas El arco De la nariz El pómulo Un poquito La frente El arco De cupido Etcétera Si se pasan Al labial Eliminen el producto O vuelvan a repasar El labial Por si les queda Residuo de iluminador Y listo Y así Hemos terminado El maquillaje No puso Rubor Porque ya no tiene Ah y en la barbilla También ilumina un poco Bueno ¿Vamos así? Ajá Así Ok Y ya está. Bueno, y este es el resultado final con colmillos, mi capucha, aquí, como ven, todo negro. Los cuernos que lo van a ver más probablemente mejor en una foto, que se las estaré dejando por aquí, que las subiré a Instagram, entonces, ya saben. Bueno, este es el resultado final y es difícil hablar con este colmillos, que este se me va a ir cayendo. Bueno, así que, ¿qué les parece el resultado? A ver si me voy para atrás y pueden ver los cuernos, ahí van. Lo hicimos Corina y yo, a ver si los compras capaz es mejor que compres el casco completo. Pero queríamos algo más económico para hacerlos nosotros mismos y no gastar como 8 euros más envío en los chinos, en Aliexpress, y que no llegaran a tema. Así que, espero que les haya gustado este video. Bueno, si te gusta este tipo de maquillaje de Halloween, que quieres ver estos videos a lo largo del año, recuerda darle a me gusta, comentarlo, ya sea en la cajita de comentarios, en Karil Pam, en Instagram o en mis otras redes sociales, que dejaré por aquí. Y bueno, ahora sí me voy a despedir, hasta luego, hasta el próximo, les dejaré mi canal flotando por aquí, el último video que subí al canal y uno que les iré en la edición. Bye.